Decías, hemos traído a las mejores mentes aquellos que nos pueden ayudar. ¿Cómo se ha definido quiénes van a participar y cuáles son esos sectores que están acá? Excelente punto. Esto se ha definido sobre la base del conocimiento que está allá afuera, ¿verdad? Los expertos y expertas que se especializan en revisar, en estudiar, en analizar estos temas. Toda la agenda de trabajo que ustedes tienen aquí sobre los tres ejes y las 20 o tanto mesas de trabajo que vamos a tener a lo largo de dos días, se han definido de la mano del órgano electoral plurinacional, no solo con el Tribunal Supremo, sino también con los tribunales electorales departamentales. Cuando hablamos de territorialización, de la configuración política y del equilibrio de poder, creo que Bolivia ahí tiene un activo importantísimo de entender cómo la diversidad de sus regiones puede aportar a la conversación a nivel del conjunto de las partes y a nivel del Estado plurinacional. ¡Gracias!